En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a caminar en la verdad esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz porque no hay nada oculto que no se descubra algún día ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado Presten atención y oigan bien porque al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Hemos recibido la luz de la fe y llevamos ese tesoro para ponerlo siempre en lo alto de un candelero para que alumbre y todos vean esa luz que no es propia es la luz de Jesús que nos habita por obra del Espíritu Santo Pidámosle que exhibiendo esa luz de verdad y de fe podamos ser constructores de ese valor con el que Cristo mismo significó Él no sólo es el camino y la vida es la verdad y por eso nos invita a ser instrumentos de liberación con la verdad y en primer lugar a dejarnos liberar por Él con su verdad no tengamos miedo de que las cosas se sepan no procuremos la mentira, el ocultamiento procuraremos que ante todo florezca para que todo sea conocido al Dios que nos invita a caminar en transparencia al Dios que nos invita a cultivar la verdad y a transmitirla a nosotros como su luz a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que el Dios que es la verdad los colme de bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile y en el nombre del Padre y del Padre y del Padre y del Padre y del Espíritu Santo